Al ser preguntado por las advertencias de la OMS en relación a las medidas concretas para contener la transmisión del virus, Fernando Simón ha comenzado su respuesta diciendo, no lo van a recordar, pero en el mes de enero-febrero, cuando comienza la epidemia. No lo van a recordar, pero a principio de la epidemia estuvimos hablando mucho de las recomendaciones que se hacen en los organismos internacionales, que han sido especialmente efusivos a la hora de valorar la evolución que está teniendo la tercera ola en España. Sin embargo, oyendo esto, cuando uno está dispuesto a salir a un atril del gobierno, mirar a los españoles y faltar a la verdad, lo más importante de todo es tener una buena memoria, porque si no, la hemeroteca sí que la tiene. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Solo unos días más tarde de aquella declaración, el gobierno seguía permitiendo a los vuelos internacionales, alentaba a los españoles a acudir masivamente a la manifestación del 8M y solo dos meses más tarde ya había en España 11.000 muertos por COVID. Hoy, más de un año transcurrido, aún no sabemos ni qué mascarillas usar, ni cuándo nos van a vacunar, ni qué medidas tenemos que relajar. Así que Simón, para no comprometerse con la afición, ha optado por hacerse un Cholo Simeone. Ahora mismo tenemos, como dice un entrenador muy famoso, partido a partido. El objetivo ahora no es bajar todavía 500. Primero tenemos que bajar de 400. Pero todavía nos queda mucho. Y mucho no quiero decir meses, pero sí, bastantes semanas. Desde luego, lo que nos ha quedado claro es que el doctor Simón ha optado por un cambio radical de look. Ha pasado por la peluquería. Eso no lo puede esconder.